¿Me puedo volver a bautizar? ¿Es correcto? ¿O estoy atentando contra la palabra de Dios? Hoy vamos a responder esta pregunta en Carrera de Crecimiento. Además, te invito a que revises nuestros videos que van alternos o relacionados al tema del bautismo para tocar más elementos que lo componen. Bienvenido nuevamente a Carrera de Crecimiento. ¡Crezcamos juntos! Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital. Bienvenido a este canal Carrera de Crecimiento. Gracias por tu atención. Hoy vamos a aprender acerca del bautismo. Hemos venido haciendo ciertos videos relacionados al bautismo, tocando diferentes puntos o temas. Pero hoy vamos a leer o responder la pregunta ¿Me es lícito o es bíblico rebautizar o rebautizarme? ¿Puedo volverme a bautizar aunque ya fui bautizado anteriormente? Veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Actualmente hay controversia, inclusive mala interpretación en ocasiones acerca de este tema. Mucha gente afirma no poderse volver a bautizar porque ya fue bautizada de alguna forma. Y el pasaje que comúnmente se toma para defender esa creencia es Efesios 4.5, el cual dice un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, solamente hay un bautismo, entonces no puedo volverme a bautizar, aunque me presente en un bautismo diferente o aunque haya sido bautizado de pequeño, de bebé, de niño o en cualquier otro tiempo. Y este pasaje a veces tiene una mala interpretación porque como contraparte, encontramos también en la Biblia un pasaje en particular donde hay un rebautismo. Y ahí es donde comienzan a chocar las posturas y tenemos que aprender a descifrar e interpretar bien acerca de esto. El pasaje que te comento del rebautismo lo encontramos en Hechos capítulo 19, en los versículos 1 al 5, donde Pablo, el apóstol Pablo, dentro de sus viajes misioneros y recorridos, llevando el evangelio, llega a Éfeso y se encuentra con discípulos de Juan, Juan el Bautista, y la Biblia lo registra de esta manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Encontramos como el apóstol Pablo, se encuentra a ciertos discípulos de Juan, gente buena, gente que había participado y mostrado ya arrepentimiento, porque Juan el Bautista ya los había bautizado. Y recuerdas como Juan, en ocasiones, reprendía a las personas que venían a bautizarse y les decía, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento antes de que él los bautizara, porque no veía un cambio, una honestidad en ellos. Pero estos hombres, estos discípulos con los que se encontró Pablo, ya habían participado de ese bautismo de Juan, porque habían mostrado arrepentimiento. Arrepentimiento, un elemento importante para poderse bautizar, como lo hablamos ya en el video anterior. Sin embargo, también se añade algo adicional que no se ve tan solo superficialmente, y es que ellos habían sido bautizados por Juan cuando Pablo les preguntó. Y entonces Pablo les dijo, bueno, sí, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él. Pues, ¿qué creen? Ya llegó, se refiere a Cristo Jesús, es el que vino después de Juan. Y cuando ellos escucharon esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos recibieron un segundo bautismo, habían recibido el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, pero no se invocaba el nombre del Señor sobre ellos. Pero después, cuando Pablo les presenta este bautismo que ya aplicaba para ese tiempo, porque Jesús ya había dado la comisión de ir a bautizar en su nombre, entonces ellos reciben el bautismo en el nombre del Señor Jesús en esta ocasión. Tienen un segundo bautismo. Son, pues, rebautizados. Ahora, lo interesante o lo curioso de estos pasajes es que la cita que te mencioné hace un momento de Efesios 4.5, un Señor, una fe, un bautismo, y esta cita del rebautismo tiene una tremenda armonía en relación a quién escribió la carta y quién dio ese mensaje. ¿A qué me refiero? Que Pablo, el apóstol Pablo, fue el que rebautizó a los Efesios. Y años después, les escribió Pablo, el mismo que rebautizó, les escribió una carta a los Efesios, a los que había rebautizado, y a la iglesia que se había añadido en esos años, les escribió una carta diciéndoles que eran uno solo en espíritu, y que eran un Señor, una fe y un bautismo, en el versículo 5 en particular de Efesios capítulo 4. Es decir, el mismo que rebautizó a los Efesios, les escribe que solamente hay un bautismo, pero esto pasó después, aproximadamente 10 años después, les escribió esa carta. Entonces, el mismo apóstol Pablo está respaldando que una persona puede rebautizarse si no ha sido bautizada correctamente o no ha sido invocado el nombre del Señor sobre ella, contrario a lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 5, en cuanto a la interpretación, no digo que esté mal, pero en cuanto a la interpretación, de que una persona diga, no, es que aquí dice que solamente hay un bautismo y por lo tanto no me puedo volver a bautizar, o no es correcto que me bautice nuevamente. No, si el que la está escribiendo, esta carta, fue el que rebautizó acá en Hechos capítulo 19. Entonces, aquí encontramos una extraordinaria armonía, dando a entender a los Efesios que nadie que llegara después del bautismo que Pablo les presentó, no había otro bautismo fuera de ese. Del nuevo bautismo que Pablo les había presentado en Hechos 19, ya no había otro bautismo más adelante que alguien pudiera añadirles, o decir que el bautismo que le presentó Pablo ya no existía, ya no era para otro tiempo, ya había cambiado. Solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, en conclusión acerca de este tema, la persona sí se puede bautizar si aún no ha sido bautizada, como bautizó Pablo en el nombre del Señor Jesús. Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas. Cada vez que lo haces, este video llega a muchas más personas. Y también revisa toda la serie del bautismo. Es muy importante para que aprendas todos los elementos, lo que compone y mucha información que viene relacionada a este tema. También tenemos un curso especial acerca de esto. Y también te invito a que eches un vistazo a nuestro Instituto Bíblico, que habla acerca de un montón de temas que te van a edificar, y edificar en gran manera tu ministerio. Gracias por tu atención al mensaje del día de hoy. Que Dios te bendiga y recuerda, ¡Crezcamos juntos! ¡Gracias!